Hola fanáticos del fitness, hoy día estamos de fiesta con los colaboradores del canal, estamos haciendo nuestra reunión navideña y les voy a enseñar qué es lo que voy a comer en esta comida sin restricción, pero igual qué es lo que comí antes, que esa es mi estrategia especial para no engordar en estas fechas navideñas y se las quiero compartir. Yo creo que me voy a pedir un burrito azteca y de tomar una michelada, hay un montón de cosas ricas aquí. Cuéntenme en los comentarios de la comida mexicana cuáles le gustan más, los tacos, los guaraches, los burritos, alambres, fajitas, todo se ve espectacular. Cuéntenme cuál es su favorito, quiero saber. Ya llevo mi michelada, por lo general yo no tomo, pero se me gusta de vez en cuando, unas dos o tres veces al año, tomar algo y relajarme. Pongo el tomate encima, es que no son nachos. Estos topos estaban buenísimos y tu topos básicamente es maíz, es carbohidrato, como son fritos tienen grasa, aparte que había guacamole que es más grasa, así es que ya vamos sumando calorías ahí. Cada 120 ml de cerveza tiene 51 calorías, aquí había más o menos unos 240 ml, tal vez un poco más. Esto es que había un poco más de 100 calorías en la michelada. En este burrito azteca tengo carbohidratos simples de harina blanca, que es la tortilla, aparte tiene pollo y lenteja. La lenteja tiene proteína, pero es principalmente carbohidratos, fresbol perdón, y el pollo es proteína. En el guacamole tenemos grasa, aquí crema agria, que es un poquito más de grasa y arroz, que es carbohidrato. Así es que tenemos aquí fácil, por el tamaño de todo esto, incluyendo las salsas, unas 800 calorías probablemente. Estaba un poco equivocado con la estimación de las calorías en el burrito, porque la preparación de ese sofrito tenía bastante aceite, realmente lo puedo sentir y lo puedo ver. Lo mismo el arroz también tenía aceite, entonces considerando la cantidad de aceite, probablemente unas 300 hasta 400 calorías más solo de aceite. Por eso es que comer en restaurantes o comer afuera siempre resulta calórico, por la cantidad de aceite que utilizan en la comida y sinceramente innecesariamente, porque en lugar de aportar a la experiencia culinaria, al menos en mi opinión, le resta. Bueno, y ahora toca el postre, así que vamos a comer unos helados hechos a base de nitrógeno, ahí están las máquinas con las que hacen los helados. Creo que voy a pedir de cheesecake, un helado de cheesecake. En este lado hay proteína, un poquito, más que nada grasa y carbohidrato, unas 500 calorías más o menos, así es que en toda la comida de esta cena con la bebida y todo son más o menos unas 1600 calorías. Así es que después de esto lo que voy a hacer es dar una caminata, no porque vaya a quemar todas esas calorías, solamente voy a quemar unas 60 calorías, pero voy a ayudar a reducir el nivel de azúcar en la sangre y también la insulina. Muchas personas piensan que haciendo ejercicio pueden comer lo que quieren porque queman las calorías y no es así. En una sesión de entrenamiento fuerte quemas 500, 600 calorías que no compensan para nada la comida grande que hice hoy. Ahora son las 2 de la tarde y por lo general esta sería mi primera comida. Yo rompo el ayuno a esta hora porque practico ayuno intermitente. Igual más adelante en el video para las personas que sí es desayunan o que prefieren hacer 4 o 5 comidas, les voy a dar esas opciones. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 120 gramos de pollo cocinado que son alrededor de 160 calorías, 170 calorías y tenemos un volumen bastante grande, alrededor de 200 gramos de vegetales. Zanahoria, brócoli, rábano, cebolla y en todo ese volumen de vegetales tenemos apenas 90 calorías, es decir, todo este plato no pasa de 300 calorías. No es un plato completo, faltan algunos nutrientes, faltan grasas buenas, carbohidratos complejos, pero como estamos reservando calorías, es justamente una buena idea para hacer un plato bajo en calorías, bajo en grasas y bajo en carbohidratos. Para las personas que rompen ayuno temprano, aquí les tengo una opción muy buena. Estos son claras de huevo, aquí hay 7 claras de huevo con espinaca y cebolla. En todo este plato no tenemos ni siquiera 150 calorías, porque cada clara de huevo tiene solamente 17 calorías en promedio y 4 gramos de proteína. Ahora, falta grasa como un plato completo, es decir, por lo general no recomiendo que se haga esto, una o dos yemas serían buena alternativa, dependiendo de tu nivel de actividad y de tu meta. También un poco de aguacate podrían incluir, pero en todo caso, como estamos reservando calorías, nuevamente vamos a excluir carbohidratos y vamos a excluir grasas de esta comida. Y ese fue el video, fanáticos del fitness. ¿Qué les pareció esa técnica para poder controlar en un día cuando tienen un evento social, una reunión? Obviamente lo estamos haciendo por épocas navideñas, pero puede servir para cualquier época del año. No recomiendo que sea más de 2-3 veces al mes, porque lo ideal es que no solamente mantengan el déficit calórico, que al final del día sí lo obtuve, a pesar de que hice esa comida tan grande, sino que sea un esquema de alimentación nutritiva, que tengan todos los nutrientes que el cuerpo necesita y se están tratando de bajar de peso con un pequeño déficit calórico, se están tratando de mantener en calorías de mantenimiento. Así es que esa es la estrategia, les va a ir muy bien si la hacen. Aparte, quiero recordarles que para participar en el sorteo de mi libro YoFit, lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal, activar las notificaciones y por supuesto dejar un comentario en este video. El próximo lunes 18 de diciembre voy a estar anunciando el ganador en el video de las recetas. Aún así estén en otros países, no hay problema porque pueden ganar una copia digital de este libro. Así es que recuerden, como siempre, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compártanlo por supuesto y nos vemos en un próximo video. Bye.